En la Ciudad de México, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre que agredió físicamente y verbalmente a un uniformado encargado de la vigilancia de un hospital ubicado en la alcaldía Tlalpan. El hecho se registró el pasado viernes cuando un taxista se estacionó frente a uno de los accesos a un hospital de la avenida San Fernando, esto obstruyendo el paso de las ambulancias. Al marcarle la sanción, el conductor reaccionó violentamente y comenzó a golpear al policía. Mire usted. Gracias por ver el video.